Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, mucho gusto, mi nombre es Yarle y miren, hoy les traigo el recorrido por mi casa o mi house tour, yo espero que este video lo disfrute mucho, créanme que lo hago con muchísimo amor, sobre todo porque esto ha sido un logro para mi familia, para mí, es un sueño hecho realidad y miren, les quiero decir algo con todo el cariño y todo el amor del mundo, nunca duden de sus sueños, si a ustedes se les presenta un obstáculo en su vida, si creen que surgieron impases en esa meta que querían alcanzar, no se desanimen, no se desmotiven, ¿por qué? porque todo hace parte del plan de Dios, ¿cierto? y cuando nosotros en cierta medida nos llenamos de paciencia, nos llenamos de coraje, hacemos nuestros sacrificios, el objetivo, esa meta la vamos a alcanzar, así que es lo único que les quiero dejar por aquí y ahora sí vamos a comenzar con este video, espero que les guste mucho, si es así, no olvides regalarme tu like, suscríbete a este canal si no lo has hecho y te invito a que veas también el resto de video que tengo por aquí en este canal La Casita de Yarle, así que te mando un beso enorme, muchas bendiciones, muchos saludos y espero que te quedes hasta el final, ¿va? Bueno chicos y chicas, ahora sí vamos a comenzar con toda, con toda la actitud mostrándoles este recorrido por mi casa este es mi palacio, este es mi imperio, es el producto de nuestros esfuerzos aquí en familia está organizada a mi gusto, decorada con todo el amor del mundo, con las cositas asequibles a mi economía a la economía de mi familia y créanme que esto para mí es todo lo que soñaba, no puedo pedir más y créanme que a medida que vayamos teniendo la oportunidad y la posibilidad, esto se va a ir poniendo mucho más lindo ¿por qué? porque yo soy de las que piensa que cuando todo se hace con amor, de una vez se ve reflejado díganme si no es así, así que espero que dentro de esta casita y este recorrido ustedes se den cuenta si aquí en la casita de Yarle no se ve mucho amor así que díganme en los comentarios o denle un me gusta si ustedes consideran que es así y bueno, ahora sin más preámbulos vamos a iniciar estoy aquí en toda la puerta de mi casa, la tengo cerrada porque al frente hay una escuelita y están esperando los niños, entonces por esta razón la tengo cerrada a mano derecha de la puerta lo primero que vemos cuando entramos es las cortinas de mi casa la ventana y el escritorio de mi esposo ahí está el escritorio, muy sencillo pero ahí pues se sienta a trabajar arriba tiene un cuadro y miren aquí está una fotito de nuestras vacaciones estuvimos en Medellín y bueno, un escritorio normalito, ahí pone su computador lo tiene en estos momentos trabajando, ahí él tiene sus cositas a su modo, a su uso personal a cómo le quede cómodo, así lo tiene y a este lado tiene una silla que no me gusta pero debo respetar que está siendo útil para él, le está ayudando, está haciendo un soporte entonces trato de respetar su espacio que él tiene ahí tiene un trabajo, un trabajo no, perdón, un bolso que utiliza también para trabajar y su sillita bueno, a mano izquierda, es decir de la puerta aquí está, tengo mi espejo, que esto fue un espejo que él me regaló de aguinaldo en Navidad miren, dígame si esto no está hermoso y debajo tengo mi plantica favorita que ya la vieron en el recorrido de mi cocina de hecho la tenía allá y decidí cambiarla para acá aquí estoy yo, hola, aquí estoy yo y al lado del espejo tenemos la puerta de la primera habitación al lado del escritorio tenemos lo que son los muebles o la sala como le dicen ahí está el sillón principal, el más grande acá están dos pequeños uno y dos y el auxiliar estos muebles todos se reclinan es decir que quedan como camita este a veces lo organizamos como cama y nos sentamos ahí nos acostamos a ver películas en ese la niña también lo organiza y lo pone como camita y ella se hace ahí y este lo utilizamos para poner los pies de hecho la mesita estaba acá y decidimos cambiarlos precisamente por la utilidad de este arriba del mueble tenemos ese reloj que me encanta que también tengo uno en mi cuarto ahorita se los enseño y dice el tiempo de Dios es perfecto y yo creo que esto nos identifica súper bien precisamente por este vídeo porque pensamos que Dios nos mandó nuestra casa cuando él creía que ya era hora bueno ahora sí entonces a mano izquierda está la puerta de la habitación principal que es mi habitación y miren cuando entramos lo primero que tenemos es el reloj grande que en este dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y sigue igual el único cambio es que tengo una maleta aquí y que también me traje esta cajonera que tenía al lado de mi escritorio decidí pasarla para acá porque siento que acá se le está dando mejor uso entonces sigue exactamente igual si quieren ver muy muy a detalle mi habitación pueden ir a ver el recorrido por mi habitación que está en el canal se los voy a dejar en la cajita de descripción también ahí está mi closet al lado entonces organicé las cositas personales la ropa interior del esposo y las cajoneras las estuve utilizando para meter ropita de casa ropita de playa y mi ropa interior entonces miren el frente es decir el frente de la cama el frente de la cama tenemos ese espacio para el televisor pero el que íbamos a colgar se nos dañó entonces se ve algo feo pero esperamos poder conseguir pronto para montar el televisor y se vea bien bonito así que les estaré contando cuando logremos también ese objetivo mi cama aquí tengo la mesita donde pongo tengo pues un florerito un ahorro que está haciendo la niña el control del aire y otros checheritos aquí estoy yo nuevamente aquí está mi tripié y miren por aquí tengo nuestro baño personal un baño muy común muy pequeñito muy normalito pero créanme que eso de tener un baño en la habitación es súper 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 porque tú te levantas te bañas y sales organizadito de una vez si hay alguien en la sala entonces ya tú sales bien regio bien divino miren un baño sencillito aquí al lado derecho tengo ese mueble auxiliar con espejo incluido donde tenemos nuestras cositas de aseo personal ese espejito que está ahí es el espejito de la niña para ella verse cuando está cepillándose el desinfectante de manos nuestros cepillos el inodoro allí aquí está la duchita miren una ducha muy pequeña nada raro lo normal de aquí se cierra y ahí están nuestras toallas este baño lo utilizamos todos la niña mi esposo y mi persona tenemos dos baños pero la verdad el otro prácticamente no lo utilizamos bueno vamos a salir entonces de mi habitación y cuando salimos de mi habitación chuchu miren aquí lo primero que vemos entonces es los muebles y al lado de los muebles tengo el comedor en todo el frente de los muebles tengo el televisor entonces iba por el comedor este comedor junto con los muebles los obtuvimos como regalo y trabajamos juntos para poderlos obtener después de que compramos la casa este fue nuestro regalo porque teníamos otro comedor mucho más sencillo y un mueble mucho más sencillo y vean aquí pues es un comedor sencillo pues es de cuatro puestos pero era todo lo que yo quería en el centro tengo ese florerito que me regaló mi esposo al lado tenemos remedios que estamos dándole actualmente a la niña por su alergia en ese vaso tenemos la jeringa y eso es un relojito de juguete que ya tiene ahí bueno entonces si me paro en toda la entrada de la cocina esto es lo que van a ver sus ojos díganme si esto no se ve hermoso y no es por presumir es para que sepan que todo lo que tú haces con amor automáticamente se ve reflejado no importa si tu casa es arrendada si es pequeña si es en madera si es en plástico no importa porque al fin y al cabo muchos hemos iniciado desde abajo y créanme que esto yo lo soñé y cuando lo soñaba ni siquiera tenía ni la tercera parte nada de lo que ven aquí así que bueno sigamos con el recorrido en todo el frente del comedor yo tengo mi área esta área de aquí es una de mis favoritas porque yo siento que está organizada a mi gusto aquí me siento a trabajar están todos los aparatos electrónicos aquí miren tengo mis plantitas aquí está un cuadro familiar por aquí tengo mi escritorio mi escritorio ahí atrasito tengo bolsos mi sillita aquí está el bolso que estoy utilizando que le lleve la loncherita a la niña no hace mucho entonces ese era el que tenía aquí decidimos poner la impresora estaba encima de la cajonera que les acabé de mostrar que pasé para la habitación aquí tengo fotitos personales esa es mi mamá mi hermanito mi hija mi esposo y yo aquí está todo lo que yo necesito para trabajar este es el tapabocas y las gafas porque estaba llevando la loncherita a mi hija cositas escolares fotitos mis audífonos mi mouse mi computador y miren yo quiero aprovechar para mostrarles esta belleza esto fue un regalo que me dieron de aguinaldo me lo dio una profesora amiga vecina que yo a ella la adoro es como una madre para mí miren es un un lapicero que dice feliz navidad 2021 con una fotito personalizada me mató ese día casi que lloro de la emoción así que eso sí se los presumo miren por aquí tengo este es una repisa que yo mandé a hacer para las llaves y me encanta es hermosa la mandé a hacer en ese tono rosadito porque va muy bien con todo lo que tenemos en la casa y aquí está una mesita donde ponemos teléfono el modem del internet ponemos a cargar todo aquí las tablets de la niña aquí tenemos una basurerita tapabocas ray un baflecito que ese es todo la bulla que hay en esta casa ese baflecito con ese formamos la fiesta y tengo un florerito mis maticas divinas preciosas que yo las adoro y díganme si esto no está hermoso por allá atrás hay un cuadro de niños niños que se graduaron con mi niña y miren ahí está mi princesita y miren cómo se ve esto aquí se ve hermoso ¿cierto? quiere decir que este rinconcito está al lado de mi habitación detrás de esa pared está el baño y en todo el frente del escritorio está el comedor bueno ahora sí voy a continuar para la cocina también hay un vídeo en el canal específicamente la cocina que es mi recorrido por mi cocina quizá observen algunos cambios pero bueno les voy a mostrar así muy rápidamente de hecho el siguiente vídeo con la ayuda de Dios va a ser limpieza profunda de mi cocina porque me está pidiendo a gritos miren voy a quitar las llavecitas que las tenía que salía ahorita está mi cocina aquí tenemos ollas por el almuerzo siempre esto va a estar aquí porque aquí adoramos el café por aquí está mi rinconcito preferido mis tacitas de café este termito ya les había contado que me lo regaló mi jefa y este me lo regalaron de aguinaldo mi comadre el 24 de diciembre aquí tenemos cositas condimentos mag y color ahí está el extractor de jugo esto también va a estar siempre porque aquí escurro los platos mi lavaplatos aquí tenemos una plantica el jabón bueno al lado de la cocina si me paro en toda la entrada de la cocina esto es lo que vamos a ver en todo el frente tengo ese espejo que es viejísimo tenemos tenemos debajo esta materita que es una palmita que me regalaron también de cumpleaños ahí está la ventana de la habitación de la niña y en todo el frente de la nevera miren esta es la nevera en todo el frente de la nevera al lado del escritorio tenemos la habitación de mi niña así que bienvenidos a la habitación de mi hija ya se las he mostrado un poco en videos anteriores esta habitación prácticamente es de jugar es la habitación de planchar es la habitación de su ropa de sus muñecos de sus juguetes menos de ella porque la señorita no duerme aquí duerme con nosotros entonces bueno de igual manera tratamos de mantenerse las muy limpiecita muy organizadita para que ella sepa que también es unidito y que ella puede disponer de él cuando desee tenemos foticos familiares y personales ese es su closet por aquí en este rinconcito tiene su chechera menta créanme que este cuarto no se ve siempre así de nítido como se ve ahorita entonces ahí tiene jugueticos tiene a sus dos hermanitas tiene un esquinero con peluchitos aquí este es su corral su caminador su coche de sus hermanitas pero vean 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 el caminador y el coche de su o sea lo tiene vuelto nada pero bueno hay que entender que está creciendo que es una niña ahí están las cortinas ahí está la mesita de planchar de este lado tenemos su closet que aquí si trato de mantenerlo súper bien allá arriba tienen peluches que eso fueron peluches que pasaron a sus manos porque prácticamente todo me lo regaló el esposo entonces han sido donados por aquí tenemos su ropita sus cobijas sus cositas de aseo su ropa interior aquí tenemos su espejito una ropa por doblar de ella su mesita y su sillita y su camita entonces si yo doy la vuelta salgo y lo primero y lo primero que miro es la nevera y la cocina en términos generales voy a apagar aquí denme en un momentico ahora continúo y vamos para la tercera habitación entonces aquí al lado de la cocina tengo dos puertas a la izquierda que es una habitación y a la derecha que es el baño secundario entonces este baño prácticamente no lo utilizamos pero bueno igual se los voy a enseñar ¿cierto? porque eso se trata es un baño normal sencillo aquí está nuestro lavamanos aquí tenemos el inodoro papel de baño ambientadores y aquí está la ducha miren una duchita muy normalita también este baño solamente se utiliza pues cuando viene visitas o a veces si el otro está ocupado y la niña necesita venir o cualquier persona venir pues ahí está disponible al lado del baño tengo un espejo que era el que tenía en la entrada de la sala pero como lo cambiamos entonces este lo pasé para aquí para el que nos visite pues lo tenga ahí disponible y debajito tengo dos plantitas miren voy a prender aquí al ladito tengo un closet que es donde metemos todo lo que son cobijas y toallas y cositas varias este es el closet queda al lado del espejo este era el closet de nosotros anteriormente antes de empotrar el que tenemos miren ahora si vamos entonces para la tercera habitación y es esta es una habitación sencilla de hecho es una habitación que tiene mucho chechere muchas cositas porque mi esposo arreglaba computadores aún todavía esporádicamente arregla entonces hay muchas cositas electrónicas y demás pero bueno ahí están y entendiendo que si están es porque se van a necesitar esta es la cama esta era nuestra cama primeramente miren una cama sencilla ahí tengo ese multimueble anteriormente era el multimueble de nuestro televisor que era mucho más pequeño pero como ya lo cambiamos pues decidimos poner el grande en la pared y pasar esto aquí como tipo biblioteca al ladito está una ventana las cortinas y aquí está un closet también empotrado con muchos checheritos si ven miren cajitas de herramientas computadores cables aquí también tenemos unas cositas pues cositas que nos han regalado los cascos aquí al lado tengo bolsos de playa y buzos buzos riñoneras bolsitos y demás bueno entonces al salir ya saben tengo el baño y continúo ah bueno aquí al frente del closet y del espejo tenemos ese cuadrito que es de mis grados esa negrita palenquera con su niña que este cuadro me enamoró apenas lo vi y dije no lo necesitamos en la casa aquí estoy yo cuando estaba en secundaria y ahora ya para finalizar este es nuestro patio miren un patio normalito con muchos checheres también pero son cosas que créanme que si están es porque las necesitamos en estos momentos estoy lavando se acabó de apagar la lavadora miren esa ya la saqué la extendí aquí tengo ropa que ya había lavado y que se secó la puse ahí para doblar aquí está la basurera aquí tenemos nuestras escobas traperos recogedoras cositas para colgar ropa interior el lavadero mi lavadora ese organizador de detergente y del lado izquierdo eso está para lavar ya les mencioné y allí mi esposo mete ropa con la que juega con la que juega fútbol esto es cositas para meter detergentes también estos zapatos que están lavaditos ya y estos que tengo por lavar cositas de cocina que no podemos botar que teníamos en la casa anterior y pinturas esos tablones eran de nuestros clóset pero como ya los organizaron con compartimentos los tenemos ahí por si los llegásemos a necesitar el motor del aire las sillas cuando viene visita cuando vamos a hacer alguna actividad la ventana y ropita para lavar listo ese es todo el recorrido espero que te haya gustado el recorrido por mi casa miren así se ve viniendo del patio para acá mi cocina aquí tengo una velita prendida que huele rico la voy a apagar y bueno yo voy a terminar aquí el videito porque ya es hora de ir a recoger a mi niña espero que este video te haya gustado mucho mucho si es así regálame tu like suscríbete a este canal te mando muchos saludos y muchas bendiciones cuídate mucho y Dios te bendiga siempre y